El desconocimiento de la ley no te exime del deber de cumplirla, dicen. ¿Y eso qué clase de sentido tiene? Porque es como si te dicen... Oye, tú ayer estabas ahí en tu casa y había un niño ahí ahogándose en el mar y tú no hiciste nada. Tú tienes el deber moral de ayudar a alguien que se está ahogando. No, pero es que yo, aparte de que los deberes morales es una cosa cuestionable, pero... Si yo desconozco que hay un niño ahogándose, ¿cómo se puede decir que yo tengo el deber de ayudar a un niño del cual yo ni conozco su existencia ni su situación? Es absurdo, es absurdo. No se te puede exigir un deber respecto a algo que desconoces. Con las leyes es igual. ¿Cómo puedo yo tener una idea de qué es lo que puedo y no puedo hacer en una sociedad si a mí nadie me ha enseñado? Ni nadie se esfuerza por enseñarme. Ni hay una dinámica general, social, que te induzca o te invite a informarte sobre aquello que son tus deberes y tus derechos. Esto yo creo que no ocurre por casualidad. Yo creo que es un método de control fantástico para meterte un puro cuando a alguien le interesa, porque cuando no, ya sabemos cómo funciona la justicia, que no funciona igual para todos. Y tú puedes decir así cosas muy feas, que no puedo decir porque si no YouTube me censura los vídeos. Pero si haces así y dices otra cosa, igual sí que tienes más problemas. Y si haces un acto de ensalzamiento del franquismo y de tantas otras asquerosidades, pues igual no te pasa absolutamente nada, como vemos. Todos los 20 de noviembre se juntan bandas de fascistas y falangistas y neonazis y de Dios y hacen actos y hacen así y dicen cosas feas y ahí no pasa nada. Sin embargo, hay gente que va a recibir a presos de ETA que han sido liberados, que no es que yo le tenga precisamente simpatía a esa gente, especialmente a los que han matado civiles. Y ahí sí que se les mete un puro que te cagas a esa gente. Entonces, se usa la ley según interese a quién. Pero es que el hecho de que tú desconozcas la ley te hace muy vulnerable y te deja muy a expensas del represor de turno o el juez de turno o el policía de turno. Entonces, no interesa en absoluto a quienes quieren controlar la sociedad y los movimientos y las acciones de la gente el hecho de que el ciudadano sea consciente de qué es legal y qué no es legal. Porque ante el miedo ya él mismo se reprime y pasa de hacer ciertas cosas por miedo a que sean ilegales. Por otra parte, el hecho de que haga determinadas cosas pensando que son legales le da la oportunidad a jueces, policías y demás a decidir qué hacer contigo. Pueden decidir pasar de ti o pueden decidir detenerte, juzgarte y meterte un puro por hacer determinadas cosas. Pero las que a ellos no les gustan. Y es por eso por lo que no te enseñan en la escuela la constitución, tus deberes, tus derechos porque eso te hace un ciudadano preparado y que no se deja pisar y que puede desarrollar estrategias y técnicas para decir determinadas cosas sin que eso sea un delito y aún así poder decirlas o que cuando le vengan a decir te vamos a detener por esto pueda decir no porque esto y esto y esto lo he hecho de esta forma legal y no me podéis hacer nada o que se pueda defender en un juicio o que simplemente sea más independiente a la hora de tomar decisiones. Y claro, qué pueblo más manejable hay que aquel que desconoce cosas en general. Un pueblo ignorante es mucho más manejable. Si encima es ignorante respecto a cuestiones como qué tienes derecho a hacer y qué deberes tienes según la ley, pues eso, vamos, es darle un poder a las clases dominantes pues casi total, ¿no? Porque tú solo puedes elucubrar o coger dicha parte de la constitución que nadie lo hace. Porque claro, en el colegio, que es donde te la tendrían que enseñar, no te la enseñan. Tú estás estudiando y no tienes tiempo para pararte y ponerte a leerte la constitución porque además está escrita en unos términos que no es precisamente para favorecer la comprensión del ciudadano de qué pone ahí. Es para una cosa elitista porque no interesa que la gente entienda eso. Y luego estás en el instituto y otro tanto, estás ahí con millones de exámenes, no sé qué, no tienes tiempo para ponerte a leerte la constitución. Luego estás currando y curras ocho horas, tardas una hora en llegar al curro, otra hora en volver, tienes todavía que parar a hacer la compra, acierta la comida, no sé qué, un momentito y a dormir. Y en el momentito ese que tengo para descansar me voy a poner a leer la constitución. Como que no. Y ya luego si tienes hijos y lo que sea, como mucha gente, pues ya todavía menos. Entonces, es muy raro que una persona saque tiempo y ganas para ponerse a leer la constitución cuando muchas de las cosas ni le van ni le vienen, muchas otras no las entienden y sobre todo es difícil sacar tiempo para eso y ánimo. Sin embargo, si te lo enseñan en la escuela de una manera un poco más didáctica y menos aburrida, pues es probable que acabes teniendo una idea más o menos de tus derechos, tus deberes, pero claro, que luego vas a poder reivindicar tus derechos, ¿eh? ¿Y eso a quién le interesa? A ti, exclusivamente. Porque a quien te quiere pisar no le interesa que te sepas tus derechos. Entonces, es alucinante eso de que se te exija que por arte de magia tú tengas el conocimiento de qué es lo que puedes hacer y no puedes hacer a pesar de que desconozcas las leyes. ¿Y cómo puedo yo saber además cómo cambian las leyes? Porque a veces hay leyes que cambian, cambian de una manera muy radical. Y algo que ayer era un delito, hoy deja de serlo. Y viceversa. ¿Y yo cómo me entero de eso? ¿Tengo que estar repasando la Constitución o el BOE o donde carajo aparezcan esas cosas todos los días por si ha cambiado algo? Porque a veces salen a la televisión y te dicen, ha cambiado esta ley. ¿Qué pasa? ¿Yo tengo que estar pendiente de la televisión? ¿Tengo la obligación legal de ver la televisión todos los días y estar pendiente de si me han dicho que una ley cambia o no? En cualquier caso, pues si hubiera un cambio de ley, pues que te mandaran una carta que te llegase y te dices, mira, ahora hay esta ley que ha cambiado. Pero es que no, es que no solo es con esa ley, es con todas las leyes. Es un mecanismo de control fantástico. Tener a los mecanismos represivos respirándote en la nuca, viendo a ver qué es lo que no sabías tú que era ilegal y a ver qué es lo que no sabes tú respecto a tus derechos y que yo vea que tú me parece que no vas a entender que tienes derecho a esto y yo aproveche como juez o yo aproveche como policía o yo aproveche como otro ente de represión o control para hacer cosas que sé que tú no vas a poder denunciar o de las cuales no te vas a poder quejar porque no sabes que realmente yo estoy actuando fuera de la ley porque tú no sabes tus derechos. Y sin embargo, además, yo te puedo reprimir porque te puedo decir, este es tu deber, lo desconocías. Ah, 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 el desconocimiento de la ley no te exime del deber de cumplirla. Cela.